Dios les bendiga mis hermanos Aleluya, sí, sí Solo no estoy, Él va a mi lado En la tempestad me guiará Caerán mil y diez mil a mi diestra Aleluya, más a mí no llegarán De la promesa no me soltaré Pues mi confianza está puesta en Él No me dejará Él siempre fiel no fallará Aleluya, sí, Señor Solo no estoy Veo día tras día Sus maravillas en mi caminar No me dejará Él siempre fiel no fallará Hoy es la hora más oscura Él no ha fallado Sí, Señor Solo no estoy Veo día tras día Sus maravillas en mi caminar Testigo soy Oh, somos testigos de su poder En la senda te guiaré Oh, Él lo ha hecho Aleluya Soy tu pastor, tu redentor De gloria en gloria te llevaré Y en eternidad Y en eternidad yo te veré Esa es nuestra cita, hermanos Aleluya En su palabra En su palabra siempre, siempre creeré Pasarán los cielos y tierra Y Él sigue fiel No me dejará Él siempre fiel No fallará Tú nunca fallarás Solo no estoy Solo no estoy Veo día tras día Sus maravillas En mi caminar No me dejará Él siempre fiel Él siempre fiel No fallará Tú nunca fallarás Solo no estoy Veo día tras día Sus maravillas En mi caminar En mi caminar Testigos soy Testigos soy Testigos soy Testigos soy Testigos soy Amén Miremos lo que su palabra dice De ti y de mí Dios les bendiga Aplausos Aplausos